Es decir, 289 mujeres fueron víctimas de que sus cuerpos fueran expuestos sin su consentimiento en distintas redes, ¿no? Y que esta exposición también no solamente se decía, la intención es denigrar, lastimar, violentar a las mujeres, sino que también es un mensaje que el cuerpo de las mujeres sigue siendo un objeto de consumo. Gracias por ver el video. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En la noche de este domingo queremos agradecer la participación de la maestra Ana Laura Gamboa Muñoz. Ella es responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Buenas noches, maestra. Gracias por su tiempo, gracias por su colaboración. Hola, buenas noches, Pati. Muchas gracias por la invitación y un saludo a ti y a todo tu público. Muchas gracias, maestra. Pues, mire, queremos pedirle, por favor, que nos pudiera abundar en un tema que ustedes conocen muy bien en el observatorio, y es acerca de la violación a la intimidad sexual. Este tema que está tan, bueno, que ya, pues, obviamente han ocurrido, tiene varios antecedentes previos, pero que con este asunto del confinamiento, pues, tomó auge por la exposición que tenemos a las plataformas digitales. Entonces, pues, nos pudiera, por favor, abundar, maestra, ¿en qué es esto de la violación a la intimidad sexual? Por favor. Claro. Pues, mira, la violación a la intimidad sexual es una expresión de la violencia contra las mujeres que sucede por razones de género. Finalmente, si entendemos que la violencia sucede en espacios tanto privados como en espacios públicos, habría que también pensar que las relaciones que existen entre los géneros y con ello las causas estructurales de la violencia, es decir, cuáles son estas ideas construidas desde lo femenino, desde lo masculino, y que son expresiones de una sociedad patriarcal machista y en donde la mirada androcentrista, pues, tiene un, es un elemento muy importante para identificar que esta violencia, pues, sucede de manera histórica y responde justamente a escenarios de violencia que no solamente se están dando en estos momentos, ni en los espacios de convivencia cotidiana físicos, sino que también rebasa y suceden, o sea, digamos como que pasan a otros escenarios de convivencia y virtuales, como es lo que sucede en la violación a la intimidad sexual. Entonces, dicho esto, no es que sea otro tipo de violencia en sí, significando, o sea, que sea de manera distinta a otras violencias, sino que más bien sucede en ámbitos distintos y que responde a causar daño o tiene el fin de obtener, pues, un beneficio, por ejemplo, divulgando, compartiendo, distribuyendo, publicando o solicitando imágenes, pues, de una persona, por ejemplo, desnuda, ya sea el desnudo parcial o completo, ¿no? En donde existe realmente un contenido, pues, sexual, erótico y que a partir de esta distribución, pues, puede ser la distribución impresa, grabada o digital sin el consentimiento de la víctima. Entonces, lo que se castiga es que esta divulgación y esta distribución, pues, suceda bajo estándares de una relación de género entre las parejas, que en muchas ocasiones, pues, eran los amigos o las parejas sentimentales anteriores y que por tratar de ejercer un chantaje, ¿no? Tratar de denigrar, de violentar a las mujeres, pues, entonces, se publican estos videos, estas fotografías y, pues, la intención claramente es de violentar. Entonces, esta violación a la intimidad sexual, pues, es importante decirlo que tiene una sanción y que va de tres a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el salario, digamos, el salario que está establecido en estos momentos, ¿no? A quien cometa este delito. Y entonces, es importante también decirlo que en muchas ocasiones las víctimas personas a veces ni se enteran que sus fotografías o sus videos están siendo publicados y que a veces se enteran, pues, por terceras personas, ¿no? Esto resulta, pues, bastante grave no solamente a la integridad y a la dignidad de las personas, sino también es una violación a la seguridad personal, ¿no? Entonces, pensemos que la intención, si es hacer directamente daño a la persona, pues, implica también un daño emocional y psicológico que en muchas ocasiones el que, pues, el agresor lo cometa, la reparación de ese daño, pues, a veces se vuelve insostenible o es, digamos, que no se repara completamente a la víctima porque ya, digamos, si fue un video o una fotografía ya se estuvo publicando de manera constante en algunos meses o de algunos años, ¿no? Entonces, bueno, es importante hablar que esta violencia, pues, para hablar de ella hay que primero hacer acciones de prevención, pero también identificar que es un delito y que es un delito que surge a partir de la ley Olimpia, ¿no? Y que esta situación, desafortunadamente, que vivió Olimpia aquí en el estado de Puebla finalmente lo que hace es desnaturalizar una violencia que sucede en estos ámbitos y que ella pudo acceder a la justicia, pero ¿cuántas mujeres, pues, han estado viviendo incluso este tipo de violencia y no han tenido el acceso a la justicia y a la reparación integral que el estado está obligado a proporcionar? Ok. Maestra, ¿qué pasa cuando ya ocurrió? Es decir, cuando una mujer, pues, ya se percató de que este contenido que tiene otra persona, a lo mejor con consentimiento de ella o sin consentimiento de ella, pero fue difundido sin su consentimiento. ¿Qué pasos hace ahí? Tiene que hacer una persona, una mujer, que ya se percata de esta situación. Sí, pues, mira, nosotros identificamos, pues, principalmente cinco. El primer paso es, bueno, decimos mantener la calma, pero bueno, también sabemos que mantener la calma cuando se ha dañado tu dignidad o se intenta violentar tu privacidad, pues, resulta un poco complejo, ¿no? Sin embargo, es necesario identificar o conocer que existe un respaldo jurídico que va a ayudarte a que el contenido que fue divulgado, pues, de alguna forma se elimina desde el origen, ¿no? Y entonces, en este sentido, es muy importante, en un segundo paso, pues, presentar la denuncia, presentarla y acudir a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género, que se ubica, de hecho, en la 10 Oriente, número 414, en el centro de Puebla. Tras esta denuncia, sobre todo, muchas de las víctimas, Pati, saben exactamente quién fue, quien publicó o divulgó esa fotografía, porque, pues, resulta en muchas de las ocasiones que era una persona conocida o era una expareja, ¿no? Y si no se trata de ese agresor, sí se trata o se podría tratar de alguna persona allegada a él. En un tercer momento, pues, se iniciaría un proceso penal, es decir, una vez que se presenta la denuncia, es necesario que se lleve consigo una identificación y, bueno, también habría que decir que en caso de ser menor de edad, que también la hemos visto mucho, o sea, las víctimas de violencia de la intimidad sexual no solamente son mujeres adultas, sino son adolescentes, incluso menores de edad, en donde utilizan el chantaje, si de pronto no quieren tener algún tipo de relaciones con ellos, los novios o los amigos, de pronto les toman fotografías sin su consentimiento y entonces les chantajea para que las, digamos, que obliguen a realizar alguna actividad que ellas no quieran, ¿no? Entonces, si fuera el caso de que fueran menores de edad, pues, tienen que irse acompañadas por sus tutores. Entonces, en un cuarto paso, en el Ministerio Público, pues, dará esta orientación de cómo realizar correctamente esta denuncia y señalar la identidad del presunto responsable, así como también, pues, las capturas o los números telefónicos que estén asociados a este agresor. Incluso, también es importante saber desde dónde, cómo es que a nosotros nos llegó esta información. ¿A partir de qué? O sea, puede ser a partir de WhatsApp, en Facebook, lo vimos, ¿no? Ya a lo mejor denunciamos ese video, pero no lo bajaron en Facebook. Entonces, todas esas pruebas se tienen que ir capturando de manera que nosotras mismas, pues, cuando hagamos la denuncia, ya llevemos, de alguna forma, las pruebas en que estamos siendo agredidas. Y eso, pues, de alguna forma adelante también el proceso de esta acción penal. Y con eso es que el Ministerio Público, pues, tiene la responsabilidad, sin duda alguna, de integrar y abrir una carpeta de investigación que corresponde exactamente al caso que se está denunciando y no a otro. Esto lo decimos porque podría sonar lógico, pero desafortunadamente sabemos que las entidades, pues, de gobierno de pronto dicen, bueno, es que se trata de una situación que es muy común en las mujeres y entonces no se investiga exactamente el caso, ¿no? Sino que más bien se investiga de casos aislados y con eso, pues, están incumpliendo su responsabilidad de realmente dar una respuesta y de negar el acceso a la justicia a cada una de estas mujeres. Entonces, una vez que abre el Ministerio Público esta carpeta de investigación, entonces es que ellos ya, de alguna forma, están obligados a conocer cuál era la relación del agresor con la víctima, por ejemplo, dónde es que aparecen esos videos, esas fotografías, y pues sabemos que, o sea, ellos tienen la posibilidad de contactarse con la policía cibernética, ¿no? Y que finalmente, pues, las herramientas que tiene la policía cibernética son herramientas, pues, sí, tanto profesionales, pero también se han desarrollado a lo largo de los años y en muchos de los casos sí identifican desde dónde proviene el URL o dónde se ubica ese agresor. Entonces, pues, afortunadamente, sí, en ese sentido, tanto a nivel nacional como, pues, por todo este cambio y estas, digamos, las distintas formas de modernidad que nos acercan a la virtualidad, pues, es un llamado a que las autoridades hagan uso de estos espacios y de estas herramientas en donde pueden ellos conseguir información, ¿no? Y, pues, bueno, una vez que se abre la carpeta de investigación, pues, el Ministerio Público también está obligado de informar cuál es el proceso, cuánto tiempo se va, qué están haciendo, ¿no?, para, digamos, identificar el agresor y con ello, pues, bajar el contenido, sobre todo de plataformas virtuales. Hay algunas plataformas que no son tan sencillas de bajar porque también tiene que ver con temas de los datos personales que en el momento en que se suben al Internet se vuelven públicos, ¿no? Pero cuando se ocurre en un delito, sí es obligación de estas plataformas digitales, pues, digamos, como hacerle caso, ¿no?, a las autoridades y, pues, bajar. Maestra, ¿hay alguna institución, el mismo observatorio o alguna otra organización civil a la que las mujeres puedan recurrir? Porque a veces, pues, hay desconfianza en las autoridades, digamos, o así, formales como la Fiscalía, pero ¿podrían recurrir a algún otro tipo de ayuda? Sí, de hecho, hay, afortunadamente, varias organizaciones, sobre todo en la Ciudad de México. Está, por ejemplo, Ciberseguras. Este, también está, hay incluso un colectivo muy grande de colectivas a nivel nacional, este, que ahora, luchadoras, de hecho, entre Ciberseguras y luchadoras, hacen, se reúnen junto con otras colectivas, tanto, este, periódicamente, pero también hacen informes sobre estas violaciones que, sin duda, tienen un carácter o una razón de género. O sea, quienes son las víctimas son las mujeres, en su mayoría, ¿no? Y, entonces, es a través de cursos, a través de campañas, de programas, de infografías, de saber qué hacer en esos momentos, de cómo, incluso, en el momento, casi, casi, en los segundos que tú te enteras de una fotografía o un video, está en la red, qué hacer, y está un poco más, mucho más detallado, diría yo, de todos estos pasos que te acabo de comentar. Y que, también, es importante que ellas están haciendo redes de apoyo. Incluso hay redes de emergencia, o sea, llamadas, en donde tú puedes hablar, y ellas te asesoran exactamente qué hacer, y también, de alguna forma, cómo trabajar los impactos emocionales que esta violencia, pues, deja como secuelas, no solo en los cuerpos de las mujeres, sino en la propia, pues, autoestima, identidad, seguridad, integridad personal. Así es. Gracias, maestra, pues, como usted y nuestros amigos que nos escuchan conocerán, está el caso de Olimpia, que, como usted señalaba, allá en la Sierra Norte, y, bueno, ella, en diversas entrevistas, señala que, una vez que, pues, fue víctima de esta difusión de contenido íntimo, y pensaba en suicidarse. ¿Qué otras, aparte de esto muy grave, que es el suicidio, ¿qué otras afectaciones identifican en mujeres que han sufrido esta violación a su intimidad? Pues, mira, si lo pensamos que la violación a la intimidad sexual tiene también un carácter psicológico y impactos emocionales, al igual que otros tipos y modalidades de violencia, pues, podemos, que esta, a veces, como intentos de suicidio, o las ideas suicidas, son resultado de unos estados depresivos, y unos estados que impactan directamente en la autonomía y en la libertad de las mujeres, en el miedo que se genera también de ellas, de decir, entonces, ¿con quién estuve? O sea, ¿qué relación realmente tuve? Que abusaron de la confianza, abusaron de un espacio en el que incluso muchas de las mujeres, Patti, ni sabían que existían estos videos, ¿no? Y eso es lo problemático, o sea, que finalmente es un abuso de poder, un abuso, perdón, un abuso de confianza, pero que está relacionado con un abuso de poder, una jerarquía que va evidenciando estas desigualdades de género, y que tanto la autonomía de decidir libremente de cómo vivir, por ejemplo, tu sexualidad, pues eso va impactando en las mujeres que son víctimas de esta violencia, y que finalmente, pues de pronto dicen ahora, en las nuevas relaciones de pareja, ya no sé cómo vivir de una manera libre mi sexualidad, desafortunadamente, porque fueron impactadas de esta manera, ¿no? La autoestima, el autoconcepto, el miedo, que incluso también significa, por ejemplo, navegar en la red, o sea, tener unas redes sociales, aunque ya sabemos que en muchos de los casos, pues son perfiles a veces cerrados, pero no se sabe exactamente cuáles son a veces las estrategias en cómo se consiguen fotografías, ¿no? Cómo se consiguen incluso, Patti, conversaciones por WhatsApp, en donde puede haber contenido erótico, sexual, y que finalmente eso sirve para chantaje, ¿no? Entonces estamos en un mundo de la virtualidad que va impactando nuestra forma de convivir y de relacionarnos con los demás también, pero que también nos pone mucho a cuestionarnos cuáles son esos aspectos de privacidad que existen detrás de estos espacios, de estas redes sociales, y que no tendría que significar un desarrollo virtual o un desarrollo de la tecnología, finalmente ponernos en una situación de vulnerabilidad a las mujeres, o sea, eso no tendría que ser, ¿no? Sin embargo, ¿cómo le hacemos también para crear redes en donde no se revictimize también a estas mujeres? Porque en muchas de las ocasiones lo que sucede es, bueno, pues es que ¿por qué se tomó esa fotografía? ¿O por qué se dejó grabar tal video, no? Pues, no sé, muchos comentarios que finalmente ponen de nuevo, al igual que otros tipos de violencia, la carga en las mujeres, ¿no? Y nos preguntamos porque no nos preguntamos en los agresores. Decimos en el caso de los feminicidios, por ejemplo, ni una más, ¿no? Pero ¿por qué no decimos ni uno menos, ni un agresor menos, no? Y en este sentido, darle la vuelta también a, tanto a la prevención, pero también a la forma en cómo es que vamos a sostener a nuestras amigas, a nuestras compañeras de trabajo que fueron víctimas de esta violencia y que están sufriendo claramente un momento de shock emocional, ¿no? Que va impactando en su desarrollo incluso de trabajo. Hay muchas mujeres que deciden mejor renunciar al trabajo por este estigma que, pues, del cual fueron víctimas por ser, pues, sí, digamos, víctimas de este tipo de violencia. Maestra, en el caso de Puebla, ¿se conocerá alguna numeralia de si este fenómeno ha incrementado o ha disminuido, o se ha mantenido? Pues, mira, en realidad, pues, sabemos que todas estas leyes olimpias, que finalmente no es una ley, sino más bien son unas modificaciones al código penal, ¿no? Pero eso también habría que decirlo, que en términos de marcos formativos, pues, sí se celebra que existan marcos que desnaturalizan estas violencias. Sin embargo, también sabemos, al igual que otro tipo de violencias, que el aumento de penas no necesariamente va a eliminar el problema de raíz, ¿no? Y que finalmente, o sea, sí, se castiga al agresor, pero se castiga a uno, se castiga a dos, o se castiga a tres, pero ¿qué se hace cuando las carpetas de investigación son bastantes, no se acceden a la justicia, y que finalmente estas sanciones, aunque estén ahí en la ley, pues, no se llevan a cabo, ¿no? Entonces, pensando que en el 2019, pues, es que finalmente en Puebla se hacen estas modificaciones, nosotros hicimos una solicitud de información en donde pedimos que desde enero del 2019, abril del 2021, pues, nos informaran cuántas carpetas de investigación por el delito de violación a la intimidad sexual contra las mujeres se habían registrado en Puebla, y la respuesta fueron doscientos ochenta y nueve carpetas, es decir, doscientos ochenta y nueve mujeres fueron víctimas de que sus cuerpos fueran expuestos sin su consentimiento en distintas redes, ¿no? Y que esta exposición también no solamente, te decía, la intención es denigrar, lastimar, violentar a las mujeres, sino que también es un mensaje que el cuerpo de las mujeres sigue siendo un objeto de consumo, un objeto de sexualización total, que de pronto, aun que las mujeres no lo sepan, hay hombres que pagan por esas fotografías, hay hombres que pagan por esos videos, ¿no? Y entonces lo grave de este asunto es que finalmente estas carpetas de investigación, en algunas ocasiones no se entienden cuáles son todas estas escenarios en donde hay que, pues, preguntarnos qué es lo que está pasando para que realmente estos videos, pues, sigan reproduciendo estereotipos de género y sigan cosificando, pues, sí, el cuerpo de las mujeres, y no solamente el cuerpo corporal, sino también el, digamos, el cuerpo emocional impactando en el cuerpo emocional de las mujeres. Entonces, bueno, desde el 2019, este, por ejemplo, hubo más o menos 41, digo, están desagregadas por rangos de edad, ¿no? Y de hecho es una infografía que ustedes la pueden consultar en las redes sociales del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría. Ahí pueden ustedes ver cómo es que ha ido cambiando en algunas ocasiones, en algunos rangos de edad, sí aumentando, pero en otros disminuyendo. Pero lo que se nos hace interesante también de notar es que las víctimas con mayor, que son, que tienen mayor, digamos, carpetas de investigación, o sea, las edades de las víctimas fueron de 18 a 26, pero también en un segundo momento del 26 años a 35 años de edad, ¿no? Lo cual nos estaría diciendo que el rango de 18 a 35, pues, son edades en donde las mujeres, pues, están en su etapa reproductiva, ¿no? Digámoslo así. Y en donde también hay muchas más expectativas de cómo tiene que ser el cuerpo de las mujeres. Y con ello, entonces, ¿qué cuerpos son mayormente visibles? Y que, ¿con qué forma yo puedo, pues, intentar dominar y violentarte a ti, ¿no? Entonces, bueno, eso resultaría de las carpetas de investigación. Y decir que de los casos en donde se especifica la edad, o sea, tenemos edades desde los 11 años hasta los 53 años de edad, ¿no? Entonces, también sabemos que en las redes sociales las niñas y las adolescentes son en muchas de las ocasiones quienes consumen o más bien están ocupando mucho más tiempo de su vida en las redes sociales y en el internet, ¿no? Entonces, vemos que, pues, también esas edades, pues, resultan, no solo habría que trabajar en términos de prevención, sino también de quiénes están contactando a estas niñas para que, pues, puedan, pues, ser víctimas de este tipo de violencia. Bueno, pues, muchísimas gracias, maestra. A nombre de nuestros lectores, de nuestra audiencia, queremos agradecerle a la maestra Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia de Género de la Universidad Iberoamericana en Puebla a su tiempo y estos conocimientos que nos ha compartido. Muy amable, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pati. Que tengas buena noche. Gracias, igualmente. Hasta luego. Acompañar un buen término de domingo. Acompañar un buen término de domingo. Gracias.